En los prados de Gredo ya se puede contemplar el ganado vacuno procedente de las agostadas llanuras extremeñas. Está convirtiendo en un punto de encuentro y cita de todos los años, este año es el 17 edición que hacemos. El espectáculo que depara el ancestral paso de las reses ha reunido en el puerto del Pico a muchas personas que no han querido perderse una actividad que mantiene vivo el pastoreo nómada. Me gusta muchísimo, es la primera vez que vengo, pero es precioso. Los caballos, porque me gustan mucho, luego las vacas, hay que salir con el oficio. Que no se pierda, esto tiene que seguir, porque esto es una cosa muy bonita. Tras más de 300 kilómetros a caballo y a pie, cerca de 400 cabezas acompañadas de sus ganaderos han llegado procedentes de Mérida a su destino, en un año en el que preocupa la calidad de los pastos y la escasez de agua. Ha habido unas heladas muy tardías y muy malas. Cuando la poca hierba que estaba creciendo crecía, pues resulta que nos hemos encontrado con temperaturas bajo cero y han machacado todas las siembras y los pastos. Vamos a ver qué nos encontramos, los piensos subirán y nosotros tenemos que ser el ganadero, pues eso, el más duro, como se dice siempre. En Sierra creíamos que podía haber algo, pero hay muy poco, se ha aleado y está fatal. La calzada romana del puerto del Pico, legendario camino que vertebra Castilla y León con Extremadura, es ahora el escenario de una tradición que se mantiene entre el servicio a los ganaderos y la atracción turística.